Otra vez Ventana al Mundo. Sí, claro. Esta vez con El Salvador, con una conductora de un programa juvenil que la lleva allá en este lugar y se llama el programa Buena Onda. La conductora, guapísima ella, Titi Lazo, y ahora está con nosotros. Hola, Titi. ¿Cómo estás? Nosotros te vemos, Titi, afortunadamente... Ahí sí. Te estábamos viéndonos, escuchando. Ahora te escuchamos. Nosotros queremos decirte, y quiero decirte yo, como el padre de estos chicos que están en el estudio, que te ves muy guapa. Ah, pues muchas gracias, de verdad. Oye, Titi, cuéntanos, ¿desde cuándo acargo este programa, que es el número uno de El Salvador? Así es. Bueno, Buena Onda tiene 10 años al aire sin interrupciones, el programa en sí con Juan Carlos y Armando Regalado. Y yo ingresé hace tres años, en el 2007. Desde el 2007, soy yo en Buena Onda como conductora. Titi, tú eres de la ciudad de San Vicente y te trasladaste a la capital. ¿Un cambio que te afectó en algo o no? Realmente el cambio es bastante fuerte, porque San Vicente es una ciudad en la que yo tenía toda mi familia, con mi abuelo, que sí con mi tío, mi prima, pero obviamente es un sacrificio por venirse a estudiar, por venir a buscar un futuro distinto y a vivirme ya con mi mamá. Entonces creo que el cambio, más que todo, afectó, porque cerraba ciertas etapas y todo cambio difícil. ¿Y qué se siente ser un, digamos que un ícono o una representante, un referente juvenil en tu país? Que si pienso que soy un referente en mi país. Así es. ¿Qué se siente? ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo quisiera, la verdad, si fuera un referente en mi país y si así la gente lo siente, quisiera también, y es un compromiso, porque las mujeres tendemos a simplemente ir pasando por la vida y pensando que de repente solo somos una cara o solo somos un cuerpo. Creo que el compromiso más grande de todos los que estamos en esta elección es dejar un legado para que toda la gente sepa y crea y se pueda cumplir todo lo que se propone y se pueda hacer cuanto quiera hacer. También. Titi, cuéntanos, porque ahí, yo sé que hay muchos salvadoreños en Estados Unidos, muchísimos salvadoreños y mucha gente joven que te sigue, y también en el mundo entero. Y quieren saber, porque me han preguntado, si Titi Lazo está de novia. Eso se te corrió a teorita. La pregunta de los millones, porque me la has conseguido. Pero, pero ¿por qué? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tengo. Viste, Jorge, ya. Al favor, esconde el colmillo. Tiene, obvio. Bueno, dejemos hasta aquí la entrevista, acabó. No, 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 no. No, no, no. Oye, nos alegra mucho que tu corazón esté lleno, esté pletórico de amor, Titi. Vale, gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. Y yo creo que también mi trabajo es una parte principal para estar lleno. El trabajo en televisión, cuando ustedes lo saben por experiencia propia, es que se llena día con día, servir a la gente, comunicar a la gente, lo positivo, lo negativo en nuestro país y todo. O sea, creo que buena onda para mí ha sido una de las más grandes bendiciones que he podido tener. Oye, Titi, ¿y cuáles son tus planes a futuro? ¿En qué proyectos andas? Pues ahorita quisiera hacer un poco de radio, ahorita así como a planes, en un poco de tiempo, unos meses. Me gustaría un poco hacerlo porque no tengo experiencia en radio. Y pues también seguirme cultivando en la carrera de comunicaciones y además de eso, aprender un poco más de producción de televisión. Porque también estoy de productor en un programa que se llama Cinco, que es yo, Opinión Política. Y es algo que me apasiona hacer, totalmente diferente a la producción, pero que también creo que en mis planes está también desempeñarme como productor en el futuro. Me parece muy bien. Titi Lazo, cuando quieras venir al programa estás cordialmente invitada, especialmente cuando Simonei va a tomarse unas semanas de azueto. Así que si tú quieres venir, jueves y viernes puedes compartir conmigo en pantalla. Sonido de serrucho, sonido de serrucho. Vale. No, Titi, quédate que el Salvador no va. Invitada cuando quieras. Me invitaron yo, Diego, con todo gusto. Perfecto, Titi. Un abrazo cariñoso, saludo y aprovecha de saludar a los tantos salvadoreños que hay repartidos por el mundo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por haberme tomado a mí en cuenta y también a Buena Onda. Y solo recordarles que a Buena Onda ustedes pueden saber más que bien a través de www.coma33.tv, que es una transmisión en vivo. Ahí nos pueden ver de 3 y media a 5 y media. Y además de eso, también un Facebook. Se nos buscan directamente como facebook.com.a33.tv. Y ahí vamos a estar contactados, salvadoreños con Ximeno. Perfecto. Titi Lazo, un beso grande de todos los que hacemos el programa Conectados. Que te vaya bien. Gracias. Igualmente a ustedes. Un beso y un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.